Libra, bienvenido, gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu lectura te invito a que mires tu ascendente Venus o lunar para que complementes este mensaje gracias por permitirme conectar con tus energías y cuando veas este vídeo es porque algún mensaje hay para ti porque es una lectura temporal, cuando llegue, cuando te haga clic y tú accedas a este vídeo hay un mensaje para ti sin lugar a dudas aunque todo no resuene contigo, hay un mensaje para ti que necesitas para tu evolución, para sentirte mejor recuerda que yo siempre, como siempre digo, yo solo soy la mensajera ellos son los que saben lo que es mejor para ti vale, susurro de los ángeles para ti vamos a ver cuál es hoy wow, esta carta ha salido muchísimo heavy lo positivo, y viste cuánto moví las cartas, todas las cartitas lo positivo atrae a lo positivo por tanto, emite únicamente pensamientos positivos siento que la mayor tendencia de los mensajes es hacia mantener a las personas en pensamientos altos en vibraciones altas con pensamientos positivos porque recuerda que la ley de atracción, los pensamientos atraen bien lo bueno o lo malo entonces es como, como está tan fuerte el poder de manifestación ahora de atracción, enfócate en lo bueno pensamiento positivo para que atraigas lo bueno vamos a ver Libra, me dijeron Virgo Libra, mensaje para Libra una más muy bien, me encanta ok solo te dan una pequeña advertencia mientras vas lidiando con tus condicionamientos mientras vas avanzando hacia tus objetivos a reescribir el guión de tu vida mientras vas pasando por todo este proceso te piden uno, que descanses más dos, que te enfoques en lo positivo tres, que delegues responsabilidades en otras personas porque es demasiado lo que estás tratando de luchar de batallar contra todo o querer hacer todo a la vez que puedes llegar a enfermarte físicamente incluso porque tanta presión tanto estrés tanto querer hacerlo todo tú o sentir que tienes que luchar contra todo te genera un nivel de ansiedad y de desestabilización muy grande entonces te dicen tú tienes en tus manos el poder de conectar con tu propio poder creador y manifestador pero no desde el quiero hacerlo todo rápido ahora y yo sé que entramos en un año que nos puso las pilas y queremos hacer las cosas todo muy rápido te dicen calma organízate trata de liberar tu mente trata de pasar momentos a solas contigo mismo pide tus deseos la carta aquí de la existencia habla de ese tiempo de respirar y manifestar tus deseos desde tu silencio esa conexión con tu existencia más privada más entre tú y la divinidad esto te va a permitir ver esas cosas que tienes que hacer que al igual las tienes que hacer porque dependen de ti pero las vas a empezar a ver como más fácil de llevar cuando nosotros estamos en energía alta vibrando alto con pensamientos positivos aunque haya muchas cosas que hacer la podemos solucionar y decimos pero ya ya lo hice sin embargo cuando estamos en ese nivel de estrés tenemos que hacer solamente tres cositas y nos parece que tenemos que hacer 30 porque nos agobiamos y desde ese agobio la mente no funciona bien y lo que atrae es conflicto problema y atrae cosas negativas te dicen relax a conectar con la existencia que es la energía del mago tú lo puedes hacer todo estás en un tiempo de una alta manifestación pero cuidado con manifestar algo que no quieres ¿por qué? por no canalizar bien estas emociones que estás viviendo porque puedes estar también muy irritable que cualquier cosita ya te haga ¡puf! explotar muchos se pudieran enfermar porque literalmente en lo que dice esta carta en el significado de esta carta es para muchos que el estrés puede causar enfermedad física y en algunos casos mentales y yo no acostumbro a hablar de estos temas pero esta carta lo amerita porque es un estrés que se posterga y que llega el momento que explota en ti tu cuerpo te dice basta no puedo más libérame entonces te invitan a que conectes con esta energía del mago tú puedes sobrellevarlo todo tú lo puedes hacer todo pero bájale a esta intensidad de yo tengo que batallar contra todo y tengo que hacerlo todo yo y lo tengo que hacer inmediatamente no delegas responsabilidades y yo nunca digo posterga pero en este caso si te diría posterga un poco no lo hagas todo en el día si no lo puedes hacer hoy lo terminarás de hacer mañana pero no te castigues tanto ¿vale? porque no va a ser positivo para ti y sobre todo estar en un tiempo en que lo que tú digas lo que tú pienses se te da úsalo úsalo porque va a ser muy bueno para ti que estás en un tiempo de quiero hacerlo todo voy a por ello y es como un tiempo de 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 alta energía sí pero también hay que descansar mira ¿ves? después puede venir el bloqueo y yo siento que tú lo sabes a ver que ahora bueno déjame sacar otro aquí puede ser algo nuevo que estés haciendo o que puedas querer hacer cosas nuevas y que no sepas muy bien que todo es para poder aumentar tu nivel económico te dicen date cuenta de que no van lejos los de alantes si los de atrás corren bien ese hay un refrán que dice así entonces lo mismo es y me muestran la parábola de la tortuga y la liebre la tortuga iba muy rápido pero se aburrió perdón la liebre iba muy rápido se cansó se aburrió y se acostó a dormir se acostó a descansar y la tortuguita siguió pasito pasito ahí 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 y le ganó a la liebre entonces es un poco como hay que usar inteligencia por encima del quererlo hacer todo tan veloz la velocidad ahora no te va a traer buenos resultados ¿vale? te puede bloquear también el ser impulsivo con este paje de bastos el querer subir escalar nuevos horizontes de una manera muy rápida ¿vale? ¿ves? es que hay muchos signos de fuego tú puedes estar lidiando con Aries Leo Sagitario te dicen sí avanza sigue avanzando pero haz una pausa solo te piden eso haz una pausa y sobre todo enfócate en lo positivo mira muy bien trata de hacer esas cosas que más te gusten ¿vale? hay mucho movimiento hay muchos comienzos pero te puedes autodañar queriendo hacer demasiadas cosas a la vez te dicen tómate un descansito guerrero o guerrera así le pondría el título de esta lectura si le tuviera que poner título ah mira la misma energía siete de copas y las de bastos hay cosas que tú crees que no las vas a poder lograr y sí las puedes lograr pero una primero y después la otra ¿ves? con equilibrio con balance cortando los pensamientos negativos ahí estás tú como buena reina de espadas el diablo al lado cuando ven el pensamiento negativo ¿qué es lo que hace? ponerte a la defensiva y bloquearte no no corta todos esos pensamientos negativos por algo te lo advierten otra vez caballero de bastos avanza pero descansa primero porque si avanzas de una manera impulsiva después puede que te paralice que tengas que parar entonces cuando 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 necesites seguir avanzando ok me dicen pasa más tiempo en familia también hay algo que te está decepcionando o te ha decepcionado algo que esperabas que llegara rápido y no ha acabado de llegar siento que que si puedes estar luchando como si te faltara algo por el por amor algo te preocupara tuvieras una expectativa y no te acaba de llegar rey de espadas y ocho de espadas pero mira alejamiento te siento bastante mental bastante preocupado preocupado recuerda el estrés siento que esta lectura ha llegado como Libra calma haz una pausa que otro mensaje para Libra la sentí así paz con esta carta paz amor paz amor calma equilibrio paz calma amor decrétalo decrétalo porque te siento súper movido con las energías y no es para menos pero te me puedes bloquear nuevamente aparece aquí muchos Libra no quiere decir que sean todos están en un momento de no ver los caminos abiertos sin embargo si hay oportunidades que quizás no estás viendo vale mira la justicia y la fuerza tienes apoyo aquí tienes guía se está equilibrando tu vida pero necesitas poner de tu parte vamos a ver los ángeles qué mensaje tienen para ti vale estás preparado para volver a amar tu corazón se ha curado de las heridas del pasado y se abre para volver a amar la carta la piedra tan sanita ¿qué otro mensaje para Libra? por algo te dicen sobre los pensamientos positivos que te enfoques en lo positivo y no en lo negativo mira esto qué carta tan hermosa wow y mira la que sale en la base es tuya también mira Rubí bendice tu corazón busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón mira esto Turmalina Sandía reducción del estrés reduce el nivel de estrés de tu mente y de tu cuerpo y aligera tu agenda porque necesitas descansar recargarte de energía y recuperarte esta carta es la confirmación yo incluso llegué a pensar ¿y por qué estoy enfocándome tanto? ¿por qué me están repitiendo tanto? el que te puede bloquear el que tanto estrés te puede llegar a colapsar lo siguen lo siguen es decir no es mi interpretación de las cartas que veía sino es que es un mensaje para ti normalmente yo me enfoco en lo positivo pero es que están marcando mucho el estrés hay que reducir el nivel de estrés descansar se necesita descansar ¿vale? ojalá y puedas ver esta lectura completa si has llegado hasta este punto de la lectura por favor ponmelo en los comentarios porque muchas personas empiezan y se quedan a mitad de la lectura y no escuchan mensajes que hay al final muy importantes pon la mano en tu corazón así en tu pecho y repite en voz baja o en voz alta si pudiera ser voz media esta oración para que sientas como suena tu pecho como resuena Dios todopoderoso ayúdame a recordar que esta vida presente no es sino un momento fugaz de la eternidad ayúdame a recordar que esta vida es un sueño ayúdame a recordar que existes dentro de cada persona y de cada cosa ayúdame a recordar que el amor lo es todo y que el resto no es más que una ilusión gracias wow Libra que te puedo decir ánimo a reducir ese nivel de estrés a descansar mira te lo dice un virgo yo soy virgo pero mi luna está en Libra y yo soy una persona te lo tengo que confesar que soy muy quiquillosa muy perfeccionista como buen virgo pero que me lleno de estrés con mucha facilidad y yo he tenido que trabajar mucho con reducir mi estrés porque queremos hacerlo todo queremos que todo salga muy bien queremos cumplir queremos 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 y llega un punto en el que nuestro propio organismo y por supuesto si sabemos escuchar las señales de nuestra alma nos lo dice jolín pausa un poquito descansa mira que no se te va a escapar eso de ahí mañana es otro día duerme vale aligera tu agenda sal pasea vete y tómate un café sal con con algún amigo alguna amiga sencillamente vete a la naturaleza lee un libro lo que te apetezca pero relájate un poquito cariño vale y si hay que delegar responsabilidades en otro veaslo que lo hagas mejor o más mal que tú da igual quien no te puedes enfermar eres tú quien no puedes seguir afectado eres tú vale que te puedo decir que vengan bendiciones y más bendiciones para ti chao y más bendiciones y más bendiciones y más bendiciones y más bendiciones y más bendiciones